Seguimos esperando y ya abren las compuertas y están en carrera. Lucha por la velantera al centro. No Allenda muy cerca también junto a la valla interior. Se coloca Dalla Blue en la lucha para el segundo. Van acercándose ahora al poste de los 1200 metros. No Allenda medio cuerpo al frente para el segundo. Darla Blue a medio cuerpo en el tercero afuera. The Wildcat Return a uno en el cuarto. Quack, quack, al pescuezo para el quinto lugar. Yadira M pasan los 800 para los 700 finales y No Allenda sigue en la delantera. Fuera con tres cuartos de cuerpo. The Wildcat Return adentro. Está Darla Blue y afuera. Quack, quack. La lucha es grande. Pásan los 6. Van a los 500 metros finales y No Allenda se mantiene por el pescuezo. Sigue atacando afuera. Quack, quack con The Wildcat Return. Se coló junto a la valla interior. Darla Blue. Entrando en la recta final. Darla Blue. Un cuerpo al frente. Ahora el segundo lugar. Achaca Chelsea Express con Quack, quack. Aquí en los 125 metros finales. Chelsea Express pasa a la velantera y despega un cuerpo. Quack en los 50 metros. Chelsea Express por tres cuartos de cuerpo. Ganó por medio. Segundo, Quack, quack. Darla Blue al tercero. Cuarto, Value A de las últimas posiciones. Para The Wildcat Return y No Allenda. El segundo lugar. Gracias por ver el video.